Xinyang es un pueblo antiguo que nació y prosperó debido al canal Linchu. El emperador Qin Shi Huang envió un gran destacamento para proteger esta zona. Sus miembros recibieron el nombre de Doujun, que significa literalmente ejército en pendiente. Los Doujun trajeron al antiguo Xinyang la prosperidad que ha continuado hasta hoy día. Así lo colabora la pasta de arroz de Guilin. Fue un producto que crearon los efectivos del ejército Qin cuando añoraban su tierra natal en el norte. Desde la antigüedad, Shui Jie y Bei Jie han sido los lugares más florecientes del antiguo Xinyang. Su prosperidad proviene de la cercana Toma Sichiao de suma importancia. Para más detalles sigan con nosotros en la CS China. Hace más de 2000 años, el imperio Qin, aunando fuerzas de todo el país, construyó el canal Linchu de 37 kilómetros. Esta longitud en el mapa de la Dinastía Qin no es una digna mención. Pero Qin Shi Huang, primer emperador de la Dinastía Qin, aprovechó esta vía de comunicación para ejercer su poder sobre toda Lingnan. Xin An es un pueblo antiguo que nació y prosperó debido al canal Linchu. El emperador Qin Shi Huang envió un gran destacamento para proteger especialmente esta zona. Los miembros de ese destacamento recibieron el nombre de Toujun, que significa literalmente Ejército en Pendiente. Entre leyendas, estos guardianes del canal transmitieron de generación en generación su tarea que duró más de 2000 años. Xin An está en el nordeste de la actual región autónoma de la Etnia Chuan de Guangxi, bajo la jurisdicción del municipio de Quilin. En el 221 a.n. de nuestra era, tras unificar los seis reinos, Qin Shi Huang mandó una expedición de 500.000 efectivos para conquistar a las diversas tribus de Bai Yue en el sur. En Yue Chenglin, las tropas Qin tropezaron con la resistencia de los Yue del sur. Al mismo tiempo, los montes eran escarpados, no había vías para avanzar. Entonces se dio la orden de excavar un canal que conectara el río Xinjiang y el río Lijian con el Chajiang y el Chujiang. Las obras del canal Linchu duraron cinco años y el emperador proclamó la culminación de la gran empresa de unificar China. El transporte fluvial recibió suma atención a partir de la dinastía Qin, con un constante mantenimiento y perfeccionamiento. Lo más importante era incluir el diseño de las Tuomen. Precisamente fue por la existencia de las Tuomen que incluso en la estación seca el agua del canal Linchu fluyó sin obstáculos. Linchu de Doomen, ya que es el centro del canal del canal de hoy. tiene una función así. En este caso, el núcleo de Sanxia Daba es de la forma de utilizar el núcleo del núcleo. Chen Xinhua lleva 30 años investigando el canal Linqiu. Actualmente está recopilando información para solicitar que Linqiu se considere patrimonio cultural mundial. Un mapa antiguo sobre Linqiu demuestra que ya en aquellos tiempos funcionaban 36 toumen. Las toumen de antaño dejaron de existir. Entonces les pedimos a los expertos que reprodujeran una. Una toumen resiste la presión del agua del canal con pequeñas barras frontales, las patas de caballo, el shui pin y la base de la gran puerta que frena el agua. Todos los materiales se ataban con sogas para evitar que se los llevara el agua. Cuando el caudal subía, se golpeaban con fuerza las barras y los barcos encallados podían flotar hacia la siguiente toumen. Podemos imaginarnos que en aquellos años las enormes flotas que transportaban víveres y efectivos militares avanzaban de esta forma por el Linqiu hasta el sur de China. Las esclusas actuales en los enormes diques Kei Chou Pa y de las Tres Gargantas siguen sin excepción esta misma regla. Las toumen se activaban manualmente. Aquellos que abrían y cerraban una y otra vez las toumen se les llamaban toujin. ¡Gracias! En los anales de Xin'an, durante el reinado de Chianglong, están registrados el número de toujín y la cantidad de arroz y plata que el Estado les enviaba al año. Esto muestra que el Estado mantuvo a los toujín hasta la dinastía Qin. Yang Kuan fue desde la remota antigüedad una importante fortaleza en el corredor Hunan-Kwanshi. Llegando a Yang Kuan, el canal Lin-Chun no confluye aún en el Lijian, pero aquí se ubica la última toumen. En Yang Kuan hay tres colinas que la corte repartió entre los toujín. Los lugareños las llaman toujúshan. Este favor de la corte hacia los toujín nos indica su posición. Entonces, en Yang Kuan debe haber rastro de este colectivo. Tras unas averiguaciones, encontramos una casa donde vivían los toujín. Nos enteramos de que aquí vivían dos hermanos. El mayor se llamaba Yi Yaopei y el menor Yi Tongde. Los dos hermanos eran los responsables de proteger Qin Shi Tou, Ta Tou, Xiao Tou y Kun Yutou. Ambos vivieron hasta los 91 y los 87 años de edad, pero murieron hace más de dos décadas. Pero si los anales del distrito de Xi'an señalaban con claridad que cada esclusa necesitaba dos personas, ¿por qué los hermanos Yi protegían cuatro? En Toujínshan hay una cueva desde donde los hermanos Yi podían observar la marcha de los barcos a lo lejos. En nuestro camino hacia la cueva Toujín Tong, tropezamos con una dificultad. Las rocas de la cantera cercana bloquean el camino. Guiados por Chen Xinhua, encontramos la cueva Toujín Tong, por fin. Guiados por Chen Xinhua, encontramos la cueva de los barcos a lo largo de los barcos. En ese momento pasa un tren. Precisamente debido a la construcción del ferrocarril Xianghui y a la carretera Quilin-Huang-Changhe en 1938, el transporte fluvial fue desapareciendo y esos Toujín se convirtieron en los últimos guardianes de las Tou. ¿Vivían Toujín a lo largo del canal Lin-Chu de más de 30 kilómetros? ¡Gracias! 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 XIN ANH es un pueblo antiguo que se nutrió de la población de otros lugares. Los Toujun eran una parte importante. Nantongsun, al lado de Xiao Tianping en el Canal, es el lugar con la primera familia de inmigrantes. Nantongsun está a solo unos metros del Nantou. El 80% de sus habitantes se apellida Ai. Se cuenta que son descendientes de un soldado apellidado Ai. Desde que acabó la construcción del canal Linzhu, la familia Ai se mantuvo siempre aquí, protegiendo de generación en generación Nantou y Xiao Tianping. Ahora quien vigila Nantou es Ai Jisheng, de 59 años. Según Ai Jisheng, reveló en el 2000 a su tío para vigilar esta esclusa. Es la 72ª generación de los Ai. En la puerta de la casa Ai, hay herramientas que usan para sellar la esclusa, un gancho para la Toumen hecha por la propia familia y una gruesa tabla de madera. Aunque son distintos de los que se usaban en otros tiempos, el propio Touqin las guarda según la tradición. El maestro Ai nos lleva a ver la Nantou que vigila. Las Toumen del canal Linzhu se construyeron más de 2000 años antes que las esclusas del canal de Panamá, por lo que la Nantou, la primera del canal Linzhu, es calificada la primera Tou bajo el cielo. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Tratarnos cómo se sella una Tou moderna, el maestro Ai llamó a su hijo Ai Yong, quien le ayuda en el canal Linzhu. El maestro Ai nos dice que su hijo no está muy interesado en esta labor. Probamos a levantar las tablas de la Tou, pero la madera mojada pesa mucho más que antes. Levantamos una con mucho esfuerzo. Para completar la operación hay que mover más de 20 tablas de pino. Esta labor exige una gran capacidad física por parte de los Touqin. La Nantou está cerca de Ta Tiamping y Xiao Tiamping, la flor y nata del canal Linzhu. En verano, cada día al atardecer acuden muchas personas para divertirse con el agua. El esmerado maestro Ai nos advierte que con un par de medias podemos evitar los resbalones. ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el maestro? Aquí Suhito. Ahora, el maestro tiene el maestro. El maestro, el maestro es el maestro. El maestro es el maestro. Me hace dos mil años. Sepa de tafTTación. ¿Esto es el maestro de Tezco. No se va a una plaza. ¿Cuál es el maestro? Me gusta. Este maestro es el maestro. Me gusta el maestro. Es un maestro. Es una maestro. Es una maestro. Me gusta el maestro. tiene forma del carácter de persona. Este ingenioso diseño dirige la presión del agua al lateral. La disposición de Ta Tianping y Xiao Tianping sirvió para dividir las aguas del río Haiyang afluente del Xiangyang. Por eso el 70% del caudal va a parar al Xiangyang, que corre hacia el norte, y el 30% a Nanzhu, que desemboca en el Lijian, que corre hacia el sur. Los Doujun no solo aseguraban la fluidez del canal Linchu, también trajeron al antiguo Xingyang la prosperidad que ha continuado hasta hoy en día. Así lo corrobora un tipo de aperitivo muy peculiar, la famosa pasta de arroz de Quilin o Quilin Mifeng. El origen de esta pasta es Xingyang. Se cuenta que fue un producto que crearon los efectivos del ejército Qing en su expedición a Nanyue, cuando no se acostumbraban al entorno y añoraban su tierra natal. Este aperitivo fue desarrollado por los Doujun. Fu Jinrong, patrón de este restaurante, nos dice que los antepasados vendían pasta de arroz en una pértiga. Tiene su restaurante desde hace 20 años. Para que probemos un auténtico Quilin Mifeng, nos hace uno el mismo. Quilin Mifeng Quilin Mifeng Quilin Mifeng Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí y Beijie han sido los lugares más florecientes del antiguo Xin'an. Su prosperidad proviene de la cercana Toma Sichiao de suma importancia. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. No, ni si. Sí. No, no. Nohai. No, no, ni tan. El anciano nos cuenta que los guardianes de las tou tenían muy bajos ingresos, por eso su padre lo tuvo a los 48 años. Tan Chi Yuan recibió tierras y se casó tras la fundación de la nueva China. Ahora tiene tres hijas y dos hijos. Según las hijas del matrimonio, los ancianos hablan poco del pasado. Tal vez los abriles pasados, cuando protegían las tou, no les dejaron muchos recuerdos alegres. Las patras de las tou han dejado marcas en las manos del anciano. Durante la República de China, el gobierno del Kuomintang expidió a cada toujun un carnet. Es una lástima que el anciano Tan Chi Yuan lo perdiera. Tras despedirnos de la familia Tan, en el camino le preguntamos a Ai Yong por sus planes para el futuro. Aunque nunca había querido sustituir a su padre en el trabajo, parece que cambió de idea. La respuesta de su hijo hace que Ai Ji Shen se quede intranquilo. Ai Yong va a ser toujun de la 73ª generación de la familia Ai. Los viejos toujun escribieron las leyendas del antiguo Xin An. Las historias sobre los nuevos toujun están por comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!